La mesa de debate de ahora se llama Nuevos modelos, nuevas institucionalidades y vamos a tener la ocasión en esta mesa de conocer tres proyectos muy interesantes, muy diferentes entre sí. Uno de ellos es un proyecto en el entorno rural y otros dos son el espacio urbano y son todos ellos fórmulas nuevas, modelos nuevos de favorecimiento de nuevos espacios de cultura, nuevos paradigmas y de una cultura más allá de lo institucional. En todos los casos es cultura que surge de la sociedad civil, una cultura comunitaria que busca sus espacios, que busca puntos de encuentro, establecimiento de redes y el sintagma que preside este año el encuentro busca favorecer el acceso a la cultura y la acción ciudadana para que esa cultura pueda surgir y pueda desarrollarse en libertad. Aquí saldrán temas que van a salir en todo el encuentro como lo que es la democratización de la cultura, la autonomía de la cultura frente a lo institucional, la diversidad, qué significa la institución frente a este modelo nuevo de cultura que surge de la sociedad sin más horna externa que la que se va dando poco a poco y el interés de los procesos culturales en realidad que van surgiendo y se van autodefiniendo a la medida que se desarrollan. Para ello os comentaba que tenemos tres proyectos. Voy a presentar simplemente ahora en apunte del nombre del responsable y de cada uno de los proyectos que vamos a presentar y después cuando les dé paso y les ceda el uso de la palabra diré un poquito más de cada uno de ellos. Va a empezar Iraida Cano en representación de su proyecto El Arreciado. Seguirá yo Quintellería del proyecto K. Cultura Alternativa y va a cerrar la mesa Ruth Mayoral con su proyecto TWAP, Zorrozaure, Artwork in Progress. A todos ellos les voy a pedir que cuando presenten el proyecto nos digan qué singulariza al proyecto, cuál es el aspecto innovador que ofrecen a la sociedad, qué dificultades han encontrado para la gestación del proyecto y su desarrollo, cómo las han resuelto, cuál es la sostenibilidad económica y social de los proyectos y las herramientas de participación y de relación con la comunidad y con el público que es propio a cada uno de ellos. También cómo interactúan con las instituciones a las que estoy segura que no les es ajeno el trabajo que realiza cada uno de ellos. Con todos estos temas, pues, en fin, confiando que vosotros vais a tener total libertad para presentar vuestros proyectos. Desde el punto de vista que queráis, damos la palabra a Iraida. Iraida Cano es licenciada en Bellas Artes y artista. Ella dirige un proyecto, El Arreciado, que es un espacio, un entorno natural para la creación, la convivencia de artistas y la difusión del arte. Es una finca de aprovechamiento agrícola y ganadero en la provincia de Toledo, agricultura y ganadería ecológica, que acoge una residencia de artistas que buscan en la naturaleza su fuente de inspiración y desarrollan el trabajo en un entorno natural. También, como nos contará, ofrecen encuentros de artistas y actividades culturales de distinto tipo para el público. Iraida me contaba que desde los diez años de edad está vinculada estrechamente a la finca. Ella lleva la gestión de la finca y trabaja allí también, pues, llevando la propia explotación. Así que, cuando quieras, te cedo la palabra. Gracias, Begoña, y gracias a los organizadores por invitarme. Buenas tardes, estimados amigos. El Arreciado es una finca privada situada en la comarca de Sevilla de la Jara, en la provincia de Toledo. Espacio natural privilegiado por su situación geográfica, junto a la reserva del pantano de Cijara y por su clima mediterráneo. Un entorno de tierras y agua, de bosques y fauna salvaje. Es una finca de aprovechamiento agrícola, con cultivos y ganadería ecológica extensiva. La gestionamos entre mi hermano Mauro, está aquí presente, arquitecto, y yo, licenciada en Bellas Artes. En el Arreciado tenemos un rebaño de más de 300 ovejas de raza talaverana. Y los otros animales que completan la granja son burros, yeguas, un caballo, un gallinero con gallinas y ocas, los perros y los cerdos, con los que todos los años hacemos la matanza. En este medio es donde vivo y desarrollo mi trabajo creativo. Aquí surgen todas mis ideas. Realizo pinturas murales y coloco mis obras escultóricas hechas con materiales del lugar, como son las piedras y el barro, o incorporados, como el hierro o la cerámica. Desde el año 1987 organizo diferentes actividades culturales, proyectos pioneros en España que os voy a exponer a continuación. Son aspectos que singularizan y convierten el Arreciado en un lugar especial e innovador. Son conciertos de sol a sol, el simposio de la lana, mujeres en torno al barro, taller de piedra seca. Primero, los conciertos de sol a sol. Desde 1991 hasta la actualidad, 27 años de conciertos de campanas, de piano, percusión, guitarra y canto. Son conciertos que duran toda la noche, desde la puesta del sol hasta el amanecer en el mes de septiembre. Este año ha sido un concierto de piano tocado por Carlos Galán, con la participación de su grupo Cosmos 21 e Isabel Romeo con tambores Taikon. Pero la mayoría de los conciertos han sido ejecutados por Llorens Barber y Montserrat Palacios, conocidos mundialmente por sus conciertos de campanas en ciudades. Siempre con sus campanarios portátiles y unos montajes increíblemente singulares, se han celebrado los conciertos en casi todos los parajes de la Reciado. Los ha habido acuáticos, otros en los valles, entre las encinas e incluso con campanas volantes, pues los primeros años el pantano estaba casi seco y tensábamos cables de lado a lado de la montaña, desde donde pendían las campanas. La afluencia de amigos para la gran escucha bajo las estrellas y coincidiendo con la berrea va en aumento, llegándonos a juntar hasta 200 personas. Segundo, el simposio de la lana. Ya en su sexta convocatoria, con participación de casi 50 artistas procedentes de 12 países. Todos los años, al llegar la primavera, se esquilan las ovejas. Observar la maestría de los asquiladores y ver las posturas escultóricas de las ovejas enredadas entre las piernas del esquilador no deja de sorprenderme. Un año, estuve dibujando todo el proceso y mientras lo hacía, pensaba en la infinidad de posibilidades creativas que ofrece esta lana tan maravillosa. Surgieron tres esculturas que titulé Árbol de la lana, con un homenaje a la oveja negra. Inmediatamente después, pensé en organizar el simposio de la lana. La difusión de esta convocatoria es a través de redes sociales y de los proyectos recibidos elegimos hasta ocho. En estas seis convocatorias que llevamos, la repercusión internacional ha sido muy notable. Los artistas conviven durante una semana y realizan sus proyectos de carácter efímero, pues una vez pasado el simposio, se recoge la lana para que siga su andadura hacia la hiladura. El último día, organizamos una jornada de puertas abiertas para dar a conocer las obras realizadas, a la que acuden unos 150 invitados. Al ser la demanda cada año más numerosa, este año hemos alquilado un autobús desde Madrid para facilitar el traslado, pues desde aquí se tarda casi tres horas en llegar. Colabora las bodegas González Vías aportando el vino de finca Constancia, que se consume durante el simposio. Esta es de momento la única colaboración de una empresa de la zona. Tercero, el barro. Mujeres en torno al barro. Este año se ha celebrado el tercer encuentro. Es una convocatoria que tiene lugar a finales de julio y que en total libertad gira en torno a las posibilidades plásticas y expresivas del barro. Afortunadamente, el arreciado es rico en arcillas de diferentes colores y calidades. La convocatoria reúne todos los años a diez mujeres que exponemos y compartimos experiencias artísticas a través de este material. No hay por ahora jornada de puertas abiertas. Cuarto, la piedra. Colaboración con la Facultad de Bellas Artes. Conservación y restauración de la piedra seca, formando dibujos de grandes dimensiones sobre la geografía del terreno. Hace muchos, muchos años, empecé haciendo un dibujo piedra junto a piedra, que ocupaba toda una ladera de unos 120 metros. Es un dibujo que se aprecia cuando se camina siguiendo la línea de este y haciéndose cada uno su propia imagen. Además, intencionadamente, desde ningún punto se puede ver completo el dibujo. Es una obra en la que sigo trabajando y para la que solicito participación, ya que tanto las ovejas como los jabalíes, al pasar por encima, lo desdibujan continuamente. En octubre, desde hace cinco años, vienen los estudiantes de escultura de la Universidad de Bellas Artes de Aranjuez para reconstruirlo con sus profesoras Marta Linaza y Ana Balboa. Marta me escribió, y quito, a nuestros alumnos les ha supuesto un comienzo de curso muy potente y de algún modo sirve también para conectar con la realidad, la tuya, tu obra, los animales, el paisaje, los olores, los sonidos. Esto para mí es de suma importancia. La casa de artistas. El alojamiento de todos los artistas es en la casa de artistas. Residencia temporal dependiendo de cada actividad. Como proyecto inmediato, tengo la cabaña para pensar. Reconstruyendo unos antiguos corrales, se levantaron los muros y se colocó el tejado. Cuatro ventanas y dos puertas, manteniendo el suelo original de tierra. En este lugar de recogimiento tranquilo y apartado, los artistas pueden realizar cualquier tipo de trabajo con la condición de que la obra sea efímera. Para un futuro próximo, mi gran sueño es construir la Biblioteca de la Reciado y tener un espacio permanente para el piano sin necesidad de alquilarlo en cada ocasión. En cuanto a las dificultades a las que me he tenido que enfrentar y cómo las he solventado, diré que, por supuesto, cada actividad que comienza quiero que tenga continuidad, que se convierta en tradición. Y para esto, hay que pensarlo muy bien antes de convocarla. Así, como saber cómo se va a financiar y tener muy claro cuántos van a ser los gastos a compartir entre los asistentes. Hasta ahora, todas esas actividades son posibles. Gracias al entusiasmo y apoyo incondicional de la extensa familia de amigos de la Reciado, comprometidos con estos proyectos especiales y únicos. Trabajando por amor al arte. Siempre de buen humor y pendientes de agasajar con deliciosos manjares a nuestros invitados en medio de la naturaleza. Ahora, después de la consolidación de sus proyectos, estamos abiertos a la colaboración de organismos y empresas para mejorar lo que ya está en marcha e introducir más ideas. Estoy especialmente agradecida al poder exponer aquí, en este marco, cultura y ciudadanía, el proyecto de la Reciado, que es mi vida. Aquí os dejo, no sin antes, agradecer a la gran familia de la Reciado, a todos mis amigos que me ayudáis y acompañáis con gran entusiasmo e ilusión en la gran aventura que es hacer crecer el la Reciado. Un agradecimiento muy especial a los músicos, a los poetas y a todos los artistas que habéis participado en los simposiums de la lana, del barro y de la piedra. A todos los que estáis aquí, muchas gracias por vuestra atención y estaré encantada de recibiros en la Reciado. Gracias. Muchas gracias, Siraida. Gracias. Cedo ahora la palabra a Joaquín Tellería para que nos hable de cultura alternativa. Es una plataforma artística abierta a la ciudadanía que pretende orientar y fomentar la cultura alternativa y de base. Como objetivo principal se propone unir a los artistas, visibilizarlos, facilitar su conexión para la realización de actividades comunes, detectar necesidades de todos ellos y ayudar a solucionarlas, facilitar que tengan una agenda unificada y un foro de intercambio de propuestas y de acciones conjuntas. K. está en Donosti y toda la palabra es tuya para contarnos qué te va a tratar. Gracias a Cultura y Ciudadanía por invitarnos, a Begoña, se ha tratado muy bien. Os voy a presentar una experiencia, dejar claro que no es una asociación, acá no tenemos un local, no somos una fundación. Lo llamamos Plataforma, por llamarle de alguna forma. A mí me gusta decir que es una constelación también. Y bueno, voy a explicar K. desde mi punto de vista. Esto es importante porque K. puede tener diferentes visiones y la presentación que hago es como la veo yo. Me lo tomo como un experimento social. Llevamos tres años y la verdad es que para mí está siendo muy enriquecedor. K. se basa en el activismo o militancia. Nadie cobra por trabajar aquí. Y bueno, empezamos un poquito con el tema. En plan contexto ponía qué es la cultura, pero directamente voy a pasar porque ya es meterse en aguas mayores. La cultura alternativa y de base, como contexto, nosotros en nuestro proceso de reflexión la veíamos como el 99% de la cultura. Toda esta cultura que está fuera de los grandes mercados y de las instituciones, pero que es muy rica, muy variada y muchas veces invisible, muy atomizada. Entonces, pues bueno, nos parecía interesante como contexto qué es la cultura alternativa y de base. Pues para nosotros es la alternativa a algo que ya existe, pero como paradoja también es de base. Esto es una declaración universal de los derechos humanos que me parecía interesante también poner. Cualquier ciudadano tiene derecho a participar en la vida cultural de su comunidad. Entonces, ¿cómo nace K? ¿Cómo nace esta plataforma, este movimiento? En dos espacios abiertos. El open space. A mí me interesa mucho incidir en este tema porque K para mí es como una especie de open space continuo. El open space es una metodología para abordar temas a nivel colectivo. Nosotros en Euskadi, por ejemplo, dijimos, ¿qué opina la gente, la ciudadanía sobre la cultura? Entonces, tú generas una idea y viene la gente, ¿no? Donde la gente va proponiendo sus propias ideas, sus propuestas, sus reflexiones y tal. Solo hay una ley en estos métodos que es la de los dos pies. Si tú estás en una reunión sobre un tema y si no aportas nada, te aburres o lo que sea, te levantas y te vas a otro sitio. Y luego surgen unos roles que son muy interesantes. Unas son las abejas, que van polinizando ideas de grupos a grupos. Y luego están las mariposas, pues que no les apetece hablar sobre ningún tema que se ha propuesto. Entonces, están tomándose un café y están hablando con alguien y así, ¿no? Entonces, es una metodología que se autogestiona. Como veis ahí, se puede ver que hay un orden del día donde la gente va propuesto unos temas y se va hablando. Entonces, K realmente pilló la esencia de esto y está siendo así. Hay abejorros, hay mariposas, donde cada uno está haciendo lo que más le apetece. Este es el cartel del primer Open Space. Estas son unas actas que surgían ahí en esas reuniones, pues has quedado de la individualidad del arte, ¿no? Por ejemplo. Las he puesto a voleo, ¿eh? No las he puesto por nada. Este es el segundo Open Space, dos años y medio después, donde ya nos cerramos un poco más y empezamos a hablar sobre la cultura alternativa y de base, ¿no? Entonces, en el primero surgieron dos ideas, cultura de base y unión, y en el segundo ya, pues bueno, ya empezamos a crear K. Si lo tendría que definir en una palabra, pues sería la unión, ¿no? Y tenemos algunos conceptos. Para nosotros el tema de participación es complejo. Para nosotros alguien que está ensayando o que está pintando está participando ya. En la sociedad, ¿no? No tiene por qué venir a nuestros encuentros a opinar, sino que para nosotros es mucho más complejo el tema de la participación, ¿no? Porque muchas veces parece que participas solo si vienes a donde yo te he convocado. Pues en este caso queremos darle una vuelta de tuerca a eso. Es social porque no hay ningún filtro. Evidentemente. Hay ciudadanos que vienen y no son artistas o no se ven a ellos mismos artistas y tienen... De ahí viene la apertura. Estamos organizados. Los encuentros, las Cato, Paquetac, que llevamos 23, pues bueno, se hacen de forma constante y ahí decidimos todo. De dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera. Es totalmente horizontal de todos y es transformador porque queremos cambiar un poco el ecosistema, la escena, etcétera, ¿no? Es totalmente libre y, bueno, pues inclusivo. En cuanto a cifras, estamos apuntados 350 miembros. Hemos hecho unos 23 encuentros, 250 actividades y ya llevamos tres años, ¿vale? Hemos tenido ayudas de Donostia 2016, la capitalidad del año pasado, nos han dado un segundo premio y varias ayudas de Donostia Cultura y Diputación. En cuanto a objetivos, pues múltiples, ¿no? El principal es impulsar la cultura alternativa y de base, pero hay diferentes formas, ¿no? Pues un foro activo, destacar la cultura de base mediante la unión, que se vea, pues bueno, que hay muchas cosas que normalmente no se ven. Cultura social, la colaboración, una cultura de abajo arriba, pues bueno, tiene múltiples visiones, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco lo que hemos dicho. Participando, reflexionando, creo que hacemos todo el proceso. Desde reflexionar y criticar hasta hacer actividades artísticas, ¿no? Y cerrarlas. Esta plataforma está criticada desde dentro también y desde fuera, evidentemente. Y eso nos parece positivo, porque eso quiere decir que estamos pensando y nos estamos metiendo a caña también a nosotros mismos, ¿no? El tema prosumidor, que es un poco lo contrario a consumidor, pues es importante. Vamos a generar nosotros la cultura, no vamos a ser pasivos, no vamos a ser el público, ¿no? La transparencia importante también, la visibilidad clave, porque cada le da mucha importancia a esto. La gestión horizontal. Hay un pequeño equipo que lleva, por ejemplo, la administración, pero la lleva totalmente de forma horizontal. No tenemos forma jurídica, ni la necesitamos. Para temas como subvenciones, etcétera, pues nos apoyamos en alguna asociación que ya existe dentro de ECA, ¿no? Entonces, pues bueno, no necesitamos unos estatutos o una junta directiva para funcionar, porque no nos hace falta. Y la complejidad, ¿no? Hay gente que es artista profesional, gente que no es profesional, algunos son semi, por ejemplo, ¿no? Aparte de ciudadanos y tal. Entonces, como he dicho, los encuentros K, que hacemos cada mes y medio o así, son la base. Y de ahí, pues han surgido grupos de trabajo y luego se toman las decisiones colectivas, la inscripción totalmente gratuita. Y bueno, el voluntariado también es importante, ¿no? Esto es una katopaketa, un encuentro de K, que hicimos en el DOCA. Y esto es un open space, que es lo que os he dicho antes de cómo nació. Hace poco hicimos el tercero, ¿vale? Para darle otra vez, otra vuelta de tuerca. En este caso, la administración y gestión la lleva a una asociación de la DCA, como ya os he contado. Y es un miembro más, una asociación de chinismo de lucro, la gestión horizontal, etcétera, ¿no? Entonces, hace un trabajo que quita peso a una plataforma, porque muchas veces este tipo de colectivos se queman en el tema de las gestiones administrativas, que les es totalmente ajeno, ¿no? Entonces, esto es para, bueno, una asociación que la llevo yo, pero, claro, me viene de camino. Yo trabajo en la cultura de base y no me cuesta nada llevar este tipo de cosas. De aquí han surgido diferentes proyectos artísticos, a base de las reuniones, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué quieren los artistas? Pues, normalmente, expresarse, ¿no? Esto es, por ejemplo, en Stock World Festival A, el año pasado. Aquí tenemos a Camila haciendo danza acrobática, donde, bueno, participamos en un festival. También hicimos un fanzine, esta es la presentación. Un concierto con niños, que siempre, en todos los encuentros, le hemos dado mucha importancia al tema de los niños. El año pasado también hicimos 100 actividades durante todo el año, actividades multidisciplinares, desde exposiciones hasta conciertos, teatros, performances y tal. Esto es, por ejemplo, un concierto en una papelería, también dentro de esa escena de actividades. Luego tenemos los casusenean, que quiere decir K en directo, que son como unos encuentros, pero artísticos. O sea, nosotros en los encuentros nos conocemos de hablar, pero no sabemos qué es lo que hace artísticamente el otro, ¿no? Pues aquí hacemos un festival multidisciplinar, donde, bueno, tenemos música, tenemos performance, tenemos de todo, ¿no? Y luego han surgido diferentes grupos de trabajo, tanto para la web, para proyectos, para festivales, etc. Esto es una actividad de los artistas plásticos, que tienen un grupo. Esto es la portada del fanzine y la página web, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen de todo de lo que os he hablado. Es un proyecto bastante complejo, pero realmente funcionamos de una forma muy sencilla, mediante los encuentros y de ahí ya van surgiendo otros tipos de temas. Entonces, ¿cómo se participa en K? Pues como cada uno quiera, ¿no? Puede hacer propuestas, puede dar ideas, puede asistir a los encuentros, puede poner el logo de K en sus proyectos. Yo, por ejemplo, en mis proyectos de mi asociación, yo voy con K a todos sitios, porque para mí es un soporte. Me da visibilidad, me da, pues eso, es un soporte donde lo llevo a todos lados y esto nos genera cohesión, ¿no? Entre todos, es como un símbolo que compartimos todos, por muy diferentes que seamos, porque realmente somos, como ya he dicho, muy complejos, muy diferentes los unos de los otros. Las colaboraciones, lo más interesante que yo veo dentro de K es lo que no se está cuantificando, por ejemplo, ¿no? Todas estas relaciones que se van surgiendo, van surgiendo proyectos, pues por ejemplo, alguien que va a hacer un corto, pues ha cogido a alguien de diseño, otro de producción, otro tal, entonces, pues bueno, tienes a mano, pues mogollón de áreas para poder colaborar. Entonces, bueno, es como he dicho al principio, una especie de espacio abierto, un open space, donde cada uno puede venir y ir cuando quiera. Y nada, para acabar, unas notas de prensa que han ido saliendo. Llevamos tres años, como he dicho, y nada, esto es un poco todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Damos paso ahora a Ruth Mayoral, directora de TSUAP, TSUAP, Artwork in Progress. Ruth es socióloga y lleva este proyecto que se puso en marcha en 2008 por la Asociación Cultural Acer y Arteac para afrontar un Mientras Tanto, la elaboración de un plan urbanístico, ¿no?, que afectaba a varios barrios de Bilbao. Y es un movimiento en el que participan muchas personas, trabaja por la revitalización social, económica y cultural del barrio a través de la creación, la intervención, la puesta en valor de la memoria. Te paso la palabra para que nos comentes. Yo creo que había un vídeo por ahí. No sé si está... Si no, me pongo a hablar. Bueno, este vídeo es solamente porque creo que una imagen vale más que mil palabras y aquí se puede ver un poco cuál es el ecosistema más puramente físico del proyecto. Como decía Begoña, no te preocupes por lo de TSUAP, TSUAP, TSUAP porque cada uno lo pronuncia a su manera y esto también forma parte de la filosofía del proyecto. TSUAP son las islas de Zorrozaure, Artwork in Progress. Zorrozaure es el barrio en el que nosotros estamos instalados. Bueno, igual me callo que se vea un poco el vídeo. Vale, creo que había una presentación y así ya arranco. Dos, seis minutos. Como os decía Begoña, el concepto más importante o digamos lo que aparta ese valor diferencial que era una de las cuestiones que se planteaban para presentaros aquí, un poco cuál era ese valor distintivo o ese valor añadido, para nosotras es el concepto del mientras tanto. Nosotros estamos instalados ahí, como veis en el plano, muy cerca de toda la zona de Abando Ibarra, Guggen y todo lo demás, que es la zona más turística y más conocida de la ciudad, pero nos instalamos justamente en eso que veis, que le he puesto esa cosa azul que da a entender que lo que va a ocurrir ahí es que se convierte en isla. Porque como somos muy de Bilbao, pues bueno, tenemos una península dentro de la ciudad que en apenas un año se convertirá en el pequeño Manhattan, que llaman en la prensa allí. Se convierte en una isla, esto que hoy es una península postindustrial, vamos a decir, se convierte en una parte de la ciudad de servicios y demás. Ahí os he puesto algunos datos de la ciudad para que veáis un poco cuál es el contraste. A nivel de tamaño, es mucho más grande esta última gran intervención urbana respecto o en comparación con lo que ha habido previamente la intervención de RIA 2000 en la ciudad. Y os destaco algunas de las cosas más importantes como proyecto urbanístico, que son, por un lado, el hecho de que hay suelos contaminados y, por otro lado, que hay multitud de propietarios, desde muy grandes a muy pequeñitos. Esto es una cosa que difiere bastante de toda la zona centro de Bilbao, que fue propiedad de las instituciones principalmente, lo cual, aunque tiene su complejidad todo el tema de Bilbao RIA 2000, se pudo acometer más fácilmente porque el consenso era entre menos sectores. Entonces, como os decía Begoña, nosotros somos una asociación que hace ya este año 20 años que empieza con una sala polivalente, una caja negra, que es Acería Aretoá, la sala Acería, que empieza con el concepto vasco de choco, pero hacer un choco, en vez de gastronómico, un choco cultural. Y empieza con la idea de hacer música, o de crear, sobre todo especialmente, aunque luego empieza a exhibir música, teatro, talleres, conferencias y de todo. Y esto es una pequeñita nave industrial en esta península que os digo. Ante todo el proyecto urbanístico que se plantea en la ciudad, empezamos con Zorrozaurri Artwork in Progress, que trataba con esa misma filosofía de la Acería, coger nuevos espacios y empezar a utilizarlos en ese proceso de transformación, en todo el tiempo que ocupa ese proceso de transformación. Muy resumidamente explicado es, sabemos qué ha habido aquí, sabemos qué va a ocurrir aquí, pero el tiempo que hay entre estos dos puntos es un agujero que nadie sabe qué va a pasar. Solo sabemos que tenemos un barrio donde viven 430 personas aproximadamente, donde hay un montón de zonas y de espacios vacíos en desuso o infrautilizados, con lo cual tenemos espacios de posibilidades, pero que se quedan cerrados durante un montón de años. Ahí es donde nosotros, con la experiencia que ya teníamos de Acería, empezamos a meternos en otras naves. Este meternos en otras naves es con contratos de alquiler, con los propietarios privados de estas naves. O sea, no se han producido ocupaciones, vamos a decir. Porque en este caso todo tiene propiedad, no hay sitios abandonados como tal. Aquí destaco varias cosas importantes del proyecto. Como decía, el concepto de mientras tanto, que solo es un proyecto temporal, estamos abocados a la desaparición, y aunque al principio nadie creía en este proyecto, hoy el proyecto ya va a hacer 10 años. Con lo cual, en esos 10 años, imaginar la cantidad de proyectos que han pasado, que residen, porque tenemos residencias artísticas, también tenemos proyectos residentes, zappers, que se autodenominan, que están 365 días al año en los espacios trabajando, tenemos una programación cultural, tenemos programas más de barrio, proyectos internacionales, todo esto ha ocurrido en ese mientras tanto. Entonces, lo que tratamos es de poner en valor un modelo de urbanismo diferente, un modelo de urbanismo en tránsito, que tiene que ver con lo efímero y con lo temporal. Y la filosofía, que es un poco lo especial, es que está abocado a desaparecer. Y entonces fomenta un poco ese desapego del espacio, gracias, del espacio como herramienta y no como el fin final, valga la rebuznancia. No he acabado todavía, ya voy a estar aplaudiendo. Entonces, bueno, un poco, más para que lo veáis en imagen, este es el barrio de la ribera de Deusto y Zorrozaurre. Esto es en lo que se va a convertir, según las imágenes de Zaha Hadid, que fue la que diseñó el plan, cinco minutos, pero si empiezan y me quedaban seis. Y entonces nosotros estamos en el mientras tanto. Voy, ¿eh? Lo hago en cinco. ¿Y qué nos encontramos en ese mientras tanto? Pues un montón de cosas, ¿no? Un montón de... Pues bueno, de cosas. Como por ejemplo, que hay mucha gente metiéndose en los espacios, algunos ocupan los espacios y conviven como vecinos con nosotros. Y, o sea, nos reunimos y tenemos muy buena relación. Son unos vecinos más. Otras personas, al final, se tienen que buscar la vida y vienen a coger la chatarra, lo cual ha producido, bueno, electrocuciones, derrumbamientos, etcétera. Normalmente es gente bastante profesional de eso. O sea, viene, coge la chatarra y se marcha, porque la gente que tiene que vivir ahí cuida de su espacio. Esta última imagen es de un vecino, Jesse, dibujante, que hace cada año los carteles de las fiestas y, como veis ahí, pone una lupa encima, como hablando de la visibilidad que necesita el barrio. Y aquí, bueno, veis algunos de nuestros espacios. Llegáis a tiempo. Bueno, este es uno de nuestros espacios. La primera foto, que es justo el que está al lado. Que veis que las intervenciones han sido muy básicas en el espacio, pero que con muy poco hemos podido aprovecharlo para un montón de cosas, ¿no? Estos son otros de los espacios. El más importante, el parque. Y aquí es como empezamos a trabajar. Una de las cosas importantes también de este proyecto es que mientras el proyecto, que es nómada, se va moviendo, van quedando cosas, ¿no? Nosotros ahora estamos en un momento muy importante que yo llamo Zexit, como el Brexit, pero de ZAP. Y es que el éxito también de un proyecto es saber salir del proyecto. Ahora mismo nosotros estamos apenas un año de que derriben todas las naves que tenemos. Algunas se salvan, pero nosotros vamos a salir de ellas. Entonces, en estas naves que se salvan quedan proyectos consolidados que han nacido y crecido con el apoyo de ZAP y las demás se derriban. Pero ya han tenido un aprovechamiento de 10 años. Y no pasa nada, ¿no? La gente dice, ¿qué pasa? Os derriban el espacio. No pasa nada porque el espacio es una herramienta. Entonces, nosotros cogemos nuestras cositas y nos vamos a otro sitio, ¿no? Ya hemos buscado otra nave que está en fase 2 del proyecto y nos iremos allí para empezar a hacer cosas. Pero no nos conformamos con eso. Y otra manera de salir del proyecto, lo que estamos haciendo, bueno, esto es parte de las instalaciones, es crear una fundación. La fundación que nos sirve como interfaz para no solamente seguir manteniendo la relación con los grupos informales y con las instituciones, sino también con las empresas, ¿no? Las empresas, especialmente las empresas constructoras que están en el barrio y que tienen solares y que tienen edificios que van a quedar vacíos durante más de 20 años hasta que puedan intervenirlos. Entonces, lo que estamos es negociando con algunas de estas empresas que nos cedan en un sufructo sus espacios para poder intervenir en ellos y poder darles vida y hacer cosas durante ese tiempo. Todo esto hablo que es un tiempo limitado, es mientras tanto. Y hay algo que me habías, creo que, preguntado que me queda un minuto o me lo he inventado. Sobre algo que tenía que destacar, bueno, la singularidad creo que es eso. Otra cosa que nos preguntaba Begoña era la sostenibilidad. Una cosa que es muy importante y que nosotros nos lo hemos currado mucho es no solamente la sostenibilidad económica, sino la sostenibilidad de las personas, porque nos hemos dado cuenta nosotras mismas dentro del equipo que nos descuidamos mucho y que muchas veces también nos maltratamos y también hemos abierto bastantes procesos para trabajar en eso, porque las cosas para sostenerse en el tiempo tienen que ser sostenibles económicamente y también a nivel de cuidados. Y bueno, también creo que me preguntabas algo sobre la financiación, la relación del barrio. Nosotros tenemos financiación actualmente, voy a los detalles morbosos, la mitad de nuestro presupuesto viene de financiación pública del Ayuntamiento de Bilbao, de la Diputación de Vizcaya, el Gobierno vasco y el Gobierno de España y la otra mitad es autofinanciación. También tenemos varios proyectos internacionales, tanto a nivel europeo como con Latinoamérica, con los que también nos están sirviendo para compartir todo ese enojado que hemos ido adquiriendo durante estos dos años, diez años. Y por último, os animo porque, bueno, otra cosa que quería decir era que trabajamos mucho en red y esto ha sido muy importante para nuestro proyecto. Formamos parte de la red transibérica de espacios independientes, de la que aquí además hay otras compañeras como Dorín del Hacedor y que luego os vamos a contar de todo. Estamos en Carrascal, en la red de experiencias creativas también de Euskadi. Bueno, estamos en diferentes redes. Una de las redes que estamos es TransEurope Halls, que es la red de centros de creación de toda Europa, la más antigua. Y que os animo a que nos visitéis en mayo porque acogeremos el próximo encuentro de las 88 fábricas de creación europeas. Y nos vemos allí. Ya está. Gracias, Ruth. Tengo que agradecer a los tres ponentes su capacidad de síntesis y su ajuste al tiempo, teniendo en cuenta sobre todo que esta mesa partía con una desventaja de tiempo importante porque nos lo consumió la mesa anterior. Entonces, yo creo que podemos pedir diez minutos para preguntas a la organización, si nos lo permite, si queréis hacer preguntas a los ponentes. Yo, un poco por recapitular y sin ánimo de simplificar nada, y por eso ya os pido disculpas de entradas, quiero que no lo veáis así. Me ha gustado... Los tres han dicho, cada uno de ellos, una palabra definitoria, que me parece que son palabras con una carga y un peso realmente muy sugerente en el ámbito de la cultura de la sociedad civil de la que estamos hablando. Arreciado se define como la casa del amigo, K como la constelación y ZAP como el ecosistema. Todo eso, bueno, pues implica muchas cosas. Aquí han salido temas sobre el activismo, los procesos, la voluntad de perdurar en el tiempo o de no perdurar en el tiempo. La forma jurídica, sí o forma jurídica o no. Puentes con las instituciones. Bueno, temas que dejo abiertos por si alguien quiere comentar algo o hacer preguntas a los ponentes. Hola, buenas tardes. Yo soy Rebeca, vengo del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Un placer. Me preguntaba a ti, para SWAP. Y un poco preguntaros si aparte de todos los proyectos artísticos que habéis desarrollado en este ínterim de diez años, también ha sido vuestro fin o vuestra meta influenciar también en lo que va a ser tanto desde un punto de vista arquitectónico, urbanístico, inmobiliario, ese nuevo barrio. Es decir, ¿os habéis centrado solamente en la parte más artística, más lúdica o también con ese trabajo que habéis realizado con la comunidad, habéis intentado también influenciar en esos diez años para que ese barrio se convierta en un barrio pues amigable, que realmente responda a las necesidades de la ciudadanía que ahí habita, en fin, ¿os lo habéis planteado, lo habéis hecho, lo habéis conseguido? Bueno, aquí, claro, al final he sintetizado tanto que me he saltado las cosas más importantes. En el barrio, lo que sí que hay un proceso de diálogo muy importante con el ayuntamiento especialmente y los vecinos en el que se decide por petición vecinal la conservación de toda la vivienda, la rehabilitación de la vivienda con ayuda también municipal y nosotros, bueno, y esto fue el foro por un zorro sostenible que también se celebró y que además se celebró parte en la acería, nosotros en principio cuando nació ZAP la idea era siempre aprovechar el mientras tanto para generar posibilidades, nunca fue influenciar el plan, sin embargo, el plan finalmente lo hemos influenciado evidentemente y aparte es verdad que en el transcurso propio del proyecto nosotros hemos sido activos a la hora de alegar frente al plan de hacer peticiones de unirnos por ejemplo con la asociación de patrimonio y alegar para que se salvase un edificio que estaba fuera de ordenación hacer alegaciones urbanísticas que nos parecía que no correspondían o sea, al final sí que hemos hecho esa labor y hemos estado activos porque prácticamente nosotros además vivimos en el barrio quiero decir estamos ahí constantemente y vemos las cosas entonces aunque no fue el propósito inicial lo hemos hecho y después definitivamente el plan sí que ha sido afectado por el propio proyecto que incluso con proyectos consolidados en espacios al final han acabado salvándose esos espacios porque se han puesto en valor ya no espera otra pregunta hola sí ah parece hola ahora bueno nos quisimos chidaros por vuestros proyectos me parecen los tres me parecen de un nivel excelente a ir a día preguntarle qué te parecen las nuevas iniciativas que afortunadamente nacen como setas últimamente como por ejemplo el cubo verde donde están proliferando y siendo sustentando de alguna forma nueva creación en estos momentos ¿no? qué te parece esa iniciativa y acá una pregunta no malintencionada sino una pregunta de concepto ¿qué entiendes por alternativa por cultura alternativa? la segunda pregunta no la he oído la segunda pregunta era Joaquín sobre qué considera alternativo creo ¿no? sí es para acá la segunda pregunta es para acá la tuya la primera pues es una red a través de internet que está aglutinando cantidad de lugares en España que de alguna manera estamos eso trabajando en medio rural y creo que bueno está creándose ahora y es muy interesante yo la apoyo y todavía necesita tiempo claro para consolidar pero sí creo que es importante que darnos a conocer a través de una de una red social y agradezco la verdad que haya gente trabajando en ello una cosa puede ser alternativa o no cada cual puede tener su idea de alternativo nosotros en nuestro proceso de reflexión sí que hemos captado que hay ciertos poderes que tienen más recursos de visibilización económico etcétera etcétera luego que hay otra cultura que está un poco más destaborecida en muchos sentidos eso lleva a que se convierta en alternativa ¿vale? pero se se genera la polémica o sea la paradoja de que también es de base ¿no? entonces bueno este nombre este subtítulo porque la plataforma se llama acá pues sirve para un poco también provocar debate y ver de un plumazo por dónde vamos ¿no? Bueno muchas gracias ya nos indican que no hay tiempo para más preguntas gracias a los tres ponentes enhorabuena por vuestros proyectos mucha suerte y a todos y a todos también gracias por entendernos y a todos los tres ponentes y a todos los tres ponentes Gracias por ver el video.